¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Como sabrán, hoy le publiqué en la parte de la comunidad una parte, un adelanto de lo que es la nota que hizo Sola Militar al jefe de la Fuerza Aérea que habla exactamente lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que uno lo hace con todo el profesionalismo que esto merece. Seguramente, bueno, no nos dejan mentir, hay que ir a los archivos puede ver nuestros vivos o los videos que hemos hecho y hemos hablado según ha variado el tiempo que ha pasado, hemos ido mutando ¿no es cierto? En algunas opciones que por obvias razones se cayeron, como en primera instancia el FA-50 ¿no es cierto? Y bueno, después nos encontramos con que quedaban como finalistas el F-35, el F-16, el JF-17, el MiG-35 y bueno, hay un par más y bueno, esto se fue achicando con el tiempo hasta el tema del problema con Rusia donde se cae, termina de caer casi completamente el MiG-35 en ningún momento decimos que se ha caído todo a la mente pero bueno, si me preguntan oficialmente, si me preguntan a mí para mí personalmente, como opinión personal, el MiG-35 está totalmente descartado ¿Qué pasó ahora? Bueno, zona militar que como todo el mundo sabe tuvo la posibilidad de entrevistar al jefe de la Fuerza Argentina termina de confirmar lo que venimos diciendo para horror de mucha gente que todavía sigue con la fe y con la fe está todo bien el tema es cuando uno trata de sostener algo en base de destruir el otro o sea, acá nunca atacamos, nunca dijimos que que X avión no va a venir porque es una porquería, porque es una basura nunca atacamos ni demostramos más muchas de los aviones que se dejaron de lado MiG-35 incluido son excelentes aviones y nuestra idea no es ni poner una posición ideológica ni una posición política ni nada de la cuestión ideológica, informar e informarles para que ustedes tengan la noticia más acertada posible bueno, en este caso el jefe de la Fuerza habla perfectamente de un montón de cosas que se decían mal se mentían porque en realidad te mentían te mentían para sostener el relato, su relato entonces te mienten porque no tienen otra forma en la nota esta de Última zona de evitar se habla perfectamente sobre que la gente visitó la parte de lo que es la fábrica donde estuvo donde se fabricaba el avión la gente de la Fuerza Aérea también habla perfectamente de que se usaron simuladores que se hicieron prácticas dentro de los COPIC que se hicieron vuelos de prueba y todas resultaron satisfactorias que el avión cumplió con las expectativas de la delegación seguramente más de uno ha leído que no que a la Fuerza Aérea no le servía bueno acá están diciendo que el avión cumple con los requisitos que quiere la Fuerza Aérea y no solo dice eso sino que también incorpora un paquete logístico que es lo que más interesa que se le suma a la financiación que es el problema que tenemos hoy por hoy no solo eso se le siguen sumando otras virtudes que son la posibilidad de tener armamento de última generación ¿no es cierto? que también hablaban también se habla diciendo de que no que no te van a vender este armamento bueno viene está la posibilidad del armamento de última generación obviamente hay que poner plata no te lo van a regalar es así y obviamente que el Block 3 es la versión seleccionada porque también hay gente que habla con los aviones de Birmania que son Block 2 nada que ver con lo que se eligió y se sigue aseverando en esta nota que el motor elegido como venimos planteando ese dato es el motor chino tan equivocado estaba tan equivocado estaba que también en la nota y en la consulta el jefe de la fuerza de la Argentina habla del F-16 que se sigue esperando el tema del F-16 de Dinamarca y que ¿no es cierto? en la propuesta que fue hecha por Estados Unidos no solo se evalúa esa oferta sino que ahora también viene con una oferta de lo que es Estados Unidos con una nueva capacidad de armamento un ofrecimiento ya de un paquete de armamento para los aviones o sea que no solo están ofreciendo los aviones ahora también ofertan un paquete de armamento y bueno en el final de la nota hablan claramente lo que venimos diciendo que no hay ningún avión descartado de plano obviamente que no hay ningún avión descartado de plano eso lo dijo el jefe de la fuerza aérea y yo no voy a contradecir lo que dice el jefe de la fuerza aérea yo digo cuando lo planteo que para mí X avión no va a venir MiG-35 le hace MiG-35 es porque lo que yo pienso pero no es lo que dice el jefe de la fuerza de la Argentina eso volvemos al caso es tanto como ver las grabaciones y quedarse tranquilo que es lo que lo que venía comentándole bueno pero no solamente eso no solamente que hasta ahora se viene dando todo lo que le venía comentando por palabra del jefe de la fuerza de la Argentina sino que lo que es como le puedo explicar en 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 la decisión total hace mención a que el CASA obviamente tendrá la evaluación de los 250 ítems famosos que analizan obviamente un montón de aspectos y es la decisión que usará la fuerza aérea para tomar como última palabra pero bueno lo más interesante es el último análisis de la gente de zona militar que vuelvo a decir estaba entrevistando al jefe de la fuerza argentina no se la preguntaron al primo del abuelo del tío del sobrino del nieto de un amigo del barrendero que limpiaba que estaba barriendo hojas enfrente de una base aérea la entrevista al jefe de la fuerza de la argentina que en base a todo lo vertido el candidato sería el JF17 le duela a quien le duela así es el tema esa es la realidad le gusta a quien le guste algunos dirán que le parece que no y obviamente es totalmente válido le puede parecer perfecto he escuchado también el tema de gente que dice no porque el JF17 tiene estos problemas o tiene esta cosa acá como si alguna vez alguno haya volado y cuando uno le pregunta como se dice no porque la general la va a prohibir y bueno eso me lo dijeron un montón de veces y le he preguntado bueno poneme una fuente donde haya dicho no porque me dijeron me contaron dijeron lo leí y nadie saca nada porque repiten repiten de gente que no tiene idea o en realidad tiene idea en realidad tiene que mentir para sostener un aparato político partidario y bueno acá no le vamos a mentir esta no es la idea nosotros no nos manejamos así yo no me lo manejo así la gente que me acompaña en el staff no nos manejamos así y en primera instancia lo que dije lo digo porque lo escuché de la boca del propio jefe de la fuerza aérea cuando lo entrevisté en la sexta brigada no es porque me contaron me dijeron le dijeron de un amigo del sobrino del tío me lo dijo el jefe de la fuerza aérea y lo que está ahora lo que se escucha ahora lo que dijo ahora lo dijo la gente de zona meditar que lo entrevistó nuevamente y él es el que lo pone nuevamente como el mayor candidato o sea que todas esas mentiras toda esa cortina de humo que intentan generar dándole desprestigio porque buscan como no pueden sostener no pueden argumentar en forma válida tratan de desprestigiar acá ni desprestigiamo ningún avión es más hemos dicho que todos los aviones son totalmente válidos pero bueno la realidad es una sola la realidad es que hay un montón de cosas que marcan que es lo que va a venir lo que no va a venir esa es la realidad y el jefe de la fuerza ya la está sabiendo y que alguien venga porque pasa no porque están eligiendo mal loco es el jefe de la fuerza de la Argentina son los pilotos nuestros que lo fueron a ver no fue un Guzama un no sé no se me ocurre quien puede ser no fue un Juan de los Palotes a ver qué traerán los aviones fue la gente idónea la gente que tiene más capacidad para saber qué avión nos conviene o no y hay gente que tiene el atrevimiento tiene el tupé de de nunca haber volado un avión de nunca haber ni siquiera creo prestar servicio para la patria decir qué está correcto o no o atacar la decisión de la fuerza aérea si la fuerza aérea flaco lo decidió tienen más idea que todos nosotros los que estamos en internet juntos quédense tranquilos que tienen un poquitito más de idea que la gente que estamos en el en este mundillo todos tocamos de oído me incluyo así que si la fuerza ha decidido eso I'm sorry en mi inglés medio bruto lo siento esa es la realidad es lo que decidió y que no quiere decir porque también es otra que pasa que dicen no pero dejá de vender humo porque no van a traer nada es que en ningún lado dicen que van a traer nada estamos hablando de la decisión de la parte de la fuerza aérea argentina de cuál será para ellos el elegido de ellas que se compren faltan años y lo hemos explicado más de una vez en los videos si vamos a la realidad para nosotros no se va a comprar nada porque hay que poner plata y tampoco quiere decir que desde el gobierno vayan a comprar lo que decidió la fuerza aérea también el gobierno puede decidir otra cosa acá estamos hablando yo no voy a hablar del gobierno porque el gobierno no tiene idea no tiene idea y se va a manejar por sus conveniencias pero la gente que es sabia la que tenemos que respetar y a la que no tenemos que decir no como si se pese la gente nuestra gente la que demostró su valía su calidad de piloto su calidad de todo lo que tiene que demostrar lo demostró en el 82 no le podemos decir que está bien o que está mal así que gente lo lamento a la gente que no le gustó la realidad es esa la fuente quien es nada más y nada menos que el propio jefe de la fuerza aérea argentina el mismo propio jefe de la fuerza aérea argentina que dice que todas esas mentiras que tiran por no son así no son así así que gente los invito a seguir viendo qué pasa con esta novela porque si es una novela y que si me preguntan digo de vuelta lo mismo esto va a venir con una buena oferta de F-16 casi sin poner plata con armamento que es la última que es la que agregaron ahora y obviamente se van a terminar decidiendo por esa mi corazón con el JF-17 la razón me dice que va a venir así puedo equivocarme o no pero bueno eso es lo que yo quiero gente nos estamos viendo con el JF-17 con el JF-17 que va a venir así